del dato oculto que hemos traído para ustedes en esta oportunidad, bebida espirituosa madurada, bebida espirituosa madurada. Apreciados suscriptores, con el consecuente deseo que la suerte recore sus apuestas, estamos listos ya para llevarles una vez más nuestro programa Trasnocho Hípico con información relativa a la tanda hípica de Valencia de este sábado. Nuestro programa es una presentación de potes del Centro Compañía Anónima y conéctese al futuro hoy. Hípica TV, el canal oficial de transmisión en español de las carreras americanas, 810 Market, su sitio preferido en la calle del hambre en Baruta frente a Valesco y apuestasroyal.com. Juegue con comodidad y cobre con seguridad en apuestasroyal.com. Como siempre nos acompañan nuestros queridos analistas hípicos, Alexander Bambam Moleiro, Freddy Krueger, Guillermo Girasole y el gran Carapacho, Franklin Moleiro. Así que dispóngase a disfrutar de nuestro programa en esta oportunidad. Llegando y cobrando que hemos seleccionado para esta tanda hípica en la primera carrera del programa, como es la costumbre, la número 3, la yegua Luz del Valle. Esta es una yegua que ha corrido con ejemplares mejores, está a punto de obtener victoria y pensamos que va a ser en esta oportunidad. Así que vamos a llegar y a cobrar con la número 3, Luz del Valle, en la primera carrera de la tarde. Amigos, y vamos de una vez a iniciar el pronóstico en nuestro programa de hoy. Ahora vamos al primer bloque de pronósticos y vamos a arrancar con Freddy Krueger y a continuación vamos a escuchar a Alexander Bambam Moleiro. ¡Adelante equipo! Amigos y amigas, tengan todas sus buenas. Muy buenos días, les habla su amigo de siempre y para siempre Freddy Krueger. Hoy con el segmento Valencia desde ya deseando que tenga la mejor de la suerte. ¿Quiere salir de ser ustedes perdedores? 0-4-14-2-8-5-4-8-9-3, 0-4-14-2-8-5-4-8-9-3, para que tengas marcas como Marco Antonio, Venedeta, Gran Favorista, Sara Sarita, El Gran Eladio. Esto marcó la diferencia. Una primera marca de Luz con tienda espectacular, Linda Estefanía, Superfía. Y una vez marcando la diferencia, fue sensacional. Bueno, yo no sé cuántas veces he fallado yo este año. Habré fallado con unas 3 o 4, y no digo que si la Superfaita. Yo doy uno solo, máximo dos, en la última Valio. Bueno, este año lo que hemos tenido es que un esguase total en el hipólogo de la Rincón A, en lo que se refiere a la primera cara y la última. Bueno, prácticamente yo soy como un tiro al piso en la última del programa. Bueno, Venezuela, rapidito. Voy a un proyecto de segmento, 3 segundos para felicitarles. Esta semana tuvo el cumpleaños. La señora, esa bella dama del Hermín Munare. Sus amigos la conocen como en la Chachi. Una espectacular dama. Felicitaciones para ella en su cumpleaños. En Venezuela, vamos con un par de líneas para Valencia. El número 7, Rodri en la primera Valencia. Una carrapareja. Un gal, Cayo Rodri con características de imperdible. Y en la tercera Valencia, la número 1, Rey de Reyes. De extremo a extremo, la tercera Valencia del 5 y 6. Recuerda mi punto de contacto. 0414-285-4893. Suerte, Venezuela. Un cordial saludo a todas las personas que escuchan este prestigioso programa. Como la de Trans Nocho Hípico, a nuestro amigo Jesús Oropesa, quien jala por aquí, Frank Timo Leiro, el popular Bambán. Nuestro punto de contacto. 0, 4, 14, 4, 13, 88, 4. Rápidamente entramos en materia y nos trasladamos a la tercera Valencia del juego del 5 y 6 nacional. La número 9, Lombardía. La conducida por Francisco Elquique Bebe. Y entrada por el Sia, Bicho Crone. Nos agrada para llevarse la tercera Valencia del juego del 5 y 6 nacional. Así nos trasladamos a la cuarta Valencia. Donde la número 6, Xiaomi Star. La alazana conducida por Ender Graciel y entrenada por José Luis García. Nos agrada bastante para llevarse la cuarta Valencia del juego del 5 y 6 nacional. Así nos vamos a la última competencia. Donde el ejemplar Kavik creo que va a unir partidas con llegada. El número 8, el conducido por Heiner El Pocho Lugo. Y entrenado por George Cardero. Creo que no va a tener ningún tipo de inconveniente en llevarse la prueba de cierre, señores. Quienes habla por aquí, Frankie Molero. Nuestro punto de contacto, 0-4-14-4-13-80-8-4. Y adelantándole un regalito para el hipódromo de la Rinconada. Que correrá en la Novalia. Y él se trata del callo Cio Jacó. Cio Jacó será nuestro regalo para el hipódromo de la Rinconada. Que la suerte de corre sus apuestas, señores. Como lo dice nuestro amigo Jesús Oro Pesa. Amigos y pendientes del dato oculto que hemos traído para ustedes en esta oportunidad. Bebida espirituosa madurada. Y de una vez vamos a arrancar con nuestro segundo bloque de pronósticos. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de escuchar a nuestro querido amigo El Gran Carapacho. Y a continuación a Guillermo Girasole. Adelante equipo. Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas. De tan precioso programa como lo es Tranocho y Pico Valencia. Desde acá le habla Franklin Molero, el popular Carapacho. Recordándoles como siempre mi número de contacto. 0-424-423-1242. Y agradeciéndoles como siempre a mi amigo Jesús Oro Pesa por permitirme poder llevarles mi más humilde información con respecto a las carreras de caballo. Ya hoy día sábado de bien temprano acá en la arena del Hipódromo Nacional de Valencia. Vamos a entrar en lo que se llama materia hípica. Llegando y cobrando. Primera carrera el 3. Luz del Valle. Luz del Valle está en los pies. Este ejemplar debe hacerse suya la victoria. De una yegua que tuvo un contratiempo muy fuerte y fue capaz de renatar y llegar muy cerca. En la segunda carrera lo más fijo en la semana se trata el número 5. Stream Monster, Stream Monster, Blue del Valle. Todo para Stream Monster y así poder tener dinero para multiplicar el juego del 5 y 6. Apoyemos el juego del 5 y 6 valenciano. El juego de todos los venezolanos. Mi primera línea corre en la primera valla. El trato número 6. Ron Añejo, Ron Añejo. Este ejemplar no debe tener ningún tipo de problema para hacerse la victoria. Sus condiciones en cancha son extraordinarias. Sus ejercicios de los mejores. Mi segunda línea corre en la segunda valla. Se trata el número 7. Vencejo Real, el número 7. Vencejo Real. Este es otro ejemplar que para mí es la línea auténtica en el juego del 5 y 6. Bueno, así me despido de todos ustedes. Pues deseándole la mejor de la suerte en tan difícil juego como es el juego del 5 y 6. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Aficionados a la hípica, reciban todos feliz día. Y dándole las gracias a nuestro amigo el doctor Jesús Oropesa Egaña por la oportunidad brindada de participar en su espacio trasnocho y pico. Bueno, mi gente, les pongo a su disposición rápidamente el 0414-818-5327 del santo hípico Guillermo Girasole para que lleves información profesional y detallada. La semana pasada les indicábamos gratuitamente el cierre que pertenecía a la yegua mi querida Emma y el caballo Forchesco. Y bueno, nos duele esa llegada. Vamos rápidamente con un par de regalos para el día de hoy en Valencia. Voy a abrir en la primera competencia 1200 metros con el número 6. La llevo a Trevisonga número 6. Mejora en la monta. Carlito Brito les hace un buen descargo de 3 kilos. Este llegó en su última sangró. Pero tenemos buena información de que anda bien y que van a buscar victoria en la cuadra de Alexis Curbelo. Así que Carlito Brito con el número 6 Trevisonga nuestro primer regalo. Y mi segundo regalo va a correr a la altura de la tercera competencia primera válida para el juego del 5 y 6. Creo y estimo de que el número 7 el ejemplar Rodrik con la monta de Josmo el Moreno va a seguir ir ganando triunfo. Así que en la primera Trevisonga número 6 Rodrik número 7 en la tercera primera válida para el juego del 5 y 6. Y recuerda entonces 0414-818-5327 el número del Santo Hípico. El número que te pondrá a ganar. Gracias doctor por la oportunidad y será entonces. Hasta luego. Y repetimos para ustedes queridos suscriptores. El llegando y cobrando que hemos seleccionado para ustedes en esta oportunidad. En la primera carrera de la tarde. La número 3 la llego a Luz del Valle. Luz del Valle número 3. El llegando y cobrando para esta semana en las carreras de Valencia. Reciados suscriptores. Esta semana el hipismo venezolano en Valencia rinde homenaje al caballo Huracán C. Con la copa Huracán C. Para este ejemplar que ganó para Venezuela el segundo clásico del Caribe. Recordemos que en el 66 lo ganó victorio con Gustavo Ávila. Y en el 77 lo ganó Huracán C con Argenis Rocillo. De allí hubo mucha gente. Muchos comentarios que en aquel tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de recoger. Respecto de la narración de Ali Khan en esa carrera. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que esa era una narración excepcional. Y que la emoción inundó a todo el país. Y todo el mundo de verdad se iba por el lado de la narración de Ali Khan. Nosotros al paso del tiempo, después de bastar de tiempo en una oportunidad, le planteamos a Ali Khan eso. Que nosotros habíamos hecho una especie de encuesta no oficial con relación a la narración que él hizo en el clásico del Caribe del año 1977 que ganó Huracán C. Ali Khan, cuando le informamos que la gran mayoría de aficionados y comentaristas hípicos que nosotros pudimos conversar con ellos en esa oportunidad, ratificaban la opinión general de que Ali Khan había hecho una extraordinaria narración de esa carrera. Sin embargo, en una oportunidad, repetimos, hablando con Ali Khan, de eso le expresamos lo que habíamos hecho a Motu propio. Era buscar informaciones de profesionales del hipismo, narradores, comentaristas, inclusive jinetes y entrenadores. Y a Ali Khan le pregunté cómo él se sintió narrando esa carrera. Y a Ali Khan nos dijo que esa era una de las carreras que más difíciles había narrado en su vida. Porque iba para un hipódromo con bastantes problemas de instalaciones. Un hipódromo con curvas demasiado cerradas, sin el peralte suficiente. Y llegaba un momento en que todos los caballos se amontonaban, por decirlo de manera coloquial, en un solo sitio. Y era difícil llevar la narración, inclusive para el público que la prefirió verlo por circuito interno de televisión. Tenía problemas también para seguir la carrera. Ali Khan nos dijo con toda la amplitud y sinceridad que lo caracteriza. Esa carrera era la más difícil, sin duda alguna, que yo he hecho. Por lo que te acabo de decir, que ahí se amontonaban los caballos literalmente en la pista. Y era muy difícil ir del primero al último en cada oportunidad. Apenas pienso que fueron cuatro veces que fui del primero al último, narrando la carrera. Y fue la más grande sorpresa que yo me llevé. Fue porque yo venía relatando la carrera y decía, me enseñaba con objetividad, que los caballos venezolanos Arturo B y Huracán C venían entre los últimos lugares. La emoción me cundió cuando vi que venía Huracán C faltando muy pocos metros para la llegada con una bestial atropellada. Y fue tan grande la impresión que me llevé que en ese momento de sentenciar la carrera, perdí la colocación de la voz y, bueno, la emoción me invadió. Y pensamos, si me preguntan a mí cómo yo calificaría la carrera, yo diría que de uno al diez, diría con todos los problemas que hubo por narrarla, para narrarla, yo podría calificarla de siete puntos. Por el agravante de lo difícil que era narrar allí, tan difícil que al poco tiempo, en ese hipódromo el comandante de Puerto Rico, era muy difícil para transmitir, remodelaron el hipódromo, igualito en Canóbanas, en la localidad de Canóbanas, y le pusieron el nombre del nuevo comandante. Y ahora tuvieron que cambiarle el nombre nuevamente porque ahora es cuando se está viendo mejor la participación de los ejemplares en una carrera, tanto para el público como para los narradores. Eternamente le agradecemos a Lizar la deferencia que siempre tuvo con nosotros, una demostración de amistad, de cariño y de, bueno, admiración recíproca. Un gran abrazo y aquí queda esa alegre. Atención, segundos para que se dé la partida del Clas, partida en el décimo primer clásico internacional del Caribe, el caballo Rionda parció mal, largó también un poco retrasado el caballo Huracán, y mientras tanto sale por la parte central de la pista el caballo Arlequín a ocupar el primer lugar, y el motor de Colombia va segundo. El caballo Arturo B es movido por Parra y se coloca ya tercero por la parte exterior de la pista en la primera curva. Va Arlequín, el representante de Jamaica, la delantera. Arlequín de Jamaica, adelante en el Clásico del Caribe, Guillermo Cel de Colombia corre segundo, y el caballo Arturo B anda bastante bien colocado en el cuarto puesto, mientras que en el tercero corre el caballo Ponciel y también trata de colarse 15 segundos. Ahora está dominando el representante de Jamaica, Arlequín, el Clásico del Caribe, en 23-1, los primeros 400, mientras tanto Arturo B está peleando en segundo con Guillermo Cel, y el caballo King Sailor se cuela por la parte interior de la pista, en el quinto corre el representante mexicano Rionda, y trata también de contar ventaja el caballo Rafelito, mientras que Ureca anda bastante comprometido. Está King Sailor de Jamaica, adelante, mientras tanto Arturo B comienza a descontar ventaja y Rionda también por la parte exterior de la pista, el caballo el representante de México sigue dominando la situación, el caballo King Sailor de Jamaica insistiendo por la parte exterior para el segundo Rionda, y también el caballo Arturo B tratando de acercarse, pero está King Sailor dominando, insiste ahora también as nativo, mientras tanto Huracán sí queda lejos y también Arturo B dominando la situación, King Sailor, Rionda del caballo de México insiste en la pelea, y también as nativo por el centro de la pista en los finales, igualmente trata de acercarse nuevamente el representante de Panamá, está pasando por el centro de la pista, a Huracán sí volando por fuera con Rocío, y Huracán sí de Venezuela, ¡ah, no, Venezuela! ¡Huracán sí con Rocío! ¡Huracán sí! Esta semana vamos a ir en el 5 y 6 con dos ejemplares que llevarán en la Wild Rapper número 1, en la tercera válida Reina de Reyes, esta es una yegua que está lista para ganar, y nos gusta Fija, al igual que Forza de Oro, la número 1 en la quinta válida para el juego del 5 y 6, esta yegua corría con superiores aquí en Caracas, y nos gusta Fija en esta oportunidad, así que Forza de Oro y Reina de Reyes, y Reina de Reyes, Forza de Oro, nuestras líneas para Valencia. Y el dato oculto que seleccionó el equipo en esta oportunidad para las carreras de esta semana, es Bebida Espirituosa Madurada, así definimos dato oculto, que quiere decir Ron Añejo, Ron Añejo, el dato oculto que trajimos para ustedes en esta oportunidad, así que ya lo que nos queda es agradecer a ustedes cada uno de sus contactos, y si a ustedes les gusta nuestro programa, háganlo saber dándole like al mismo, y envíen su comentario que bien recibido será, y si es el caso que no se ha suscrito con nosotros todavía a nuestro canal de YouTube, trasnocho y pico, hágalo, que le va a encantar, porque van a recibir todas las informaciones que nosotros emitamos en nuestro programa. Dicho esto, no nos queda más que agradecerles, muchísimas gracias, y que la suerte decobre sus apuestas.